Vamos a compartir con todos ustedes cuáles han sido las frases que expresó Emerenciano Sena frente al equipo fiscal especial. A un padre no se lo puede condenar por lo que supuestamente hizo su hijo. Vengo a plantear o a denunciar al Instituto Médico Forense porque me llevaron cuatro veces para interrogarme y no me examinaron. Quiero que se investigue si es una asociación ilícita, un complot contra la justicia, el fiscal o es contra Emerenciano Sena o el gobierno. Más declaraciones de Emerenciano Sena. Mi esposa tiene cáncer de tiroides y yo cáncer de colon y no recibimos actualizados los controles médicos y las medicinas que corresponden. Quiero que quede claro que si mi esposa se va a morir en su celda, yo también me quiero morir en mi celda. No por voluntad propia, sino por culpa de la fiscalía o complot del Instituto Médico Forense. Necesito un estudio completo de estado de salud de mi esposa, Marcela Acuña. Y una vez que ello se realice, yo me presto para realizar los míos. Pido mi libertad porque en la causa no hay ninguna prueba en mi contra. Y es de conocimiento que a un padre no se lo puede condenar por lo que supuestamente hizo su hijo.